Música La ciudad de Pisa Porque el río desemboca aquí Aquí está la desembocadura Aquí está el puerto Por lo siguiente, ese ya es la que manda Y eso se lo van a tener muy, muy en cuenta Cuando también en el siglo XV Gracias a las tropas de Carlos I Y también a Maquiavelo A un gran estratega Van a poder conquistar por fin La ciudad de Pisa y su territorio Que vive de la poca agricultura Y vive sobre todo de este turismo Que van a conocer Se van a conocer A partir del siglo XIX Cuando justamente los ingleses Que pasan aquí temporadas en Florencia Que son los que primero van a empezar a hacer turismo Aquí turismo Son los que van a descubrir Justamente esa torre inclinada Y es lo que le va a hacer gracia Entre comillas Y es, le van a poner muy de moda Y así es como se va a conocer La ciudad de Pisa Y se convertirá en un centro Digamos de turismo Un turismo, eso sí, de paso No es un turismo que vengan aquí a dormir Y a pernortar Y a estar varios días Sino solamente de paso Pero así de todo Es un aporte económico extraordinario A la ciudad de Pisa La ciudad de Pisa Que se ha dicho de todo La torre inclinada Se ha dicho inclusive Que es el arquitecto Quien por mostrar su destreza Ha hecho la torre inclinada Para nada La torre inclinada Se empieza a construir Y a unos 11 metros De su construcción Esto es arena Es una tierra arenosa Y a los 10-11 metros De su construcción Hay unos deslizamientos de terreno Y la torre se queda Un poquito inclinada De hecho La torre se quedará parada Y habrá que esperar 90 años Para que se termine nuevamente Esta torre Que no es ni más ni menos Que el campanario De la catedral De Pisa Y a partir de ese momento La torre se va a ir inclinando Poquito a poco Poquito a poco Hasta llegar a más de 5 metros De inclinación De hecho Tuvimos tantísimo miedo De que la torre se cayese Hasta durante 10 años cerraba Y de hecho Han venido espartos de todo el mundo Y han hecho obras Para justamente ponerla recta Y no recta del todo Que se podía haber puesto recta Pero la han dejado solamente Un poquito inclinada Un poquito más De 2 metros de inclinación Hoy en día Este es el cementerio Que tenemos ahora Que a la izquierda Que se utiliza Para los enterramientos Y para todo el mundo Para los ricos Y para los pobres El que está en el centro Que les mostraré Y cuando lleguemos allí A la plaza Automatica Estamos ya En Pisa Y aquí se ven Todas las cosas Todos los monumentos Que están Como ese Allá hay al fondo Es donde está la torre inclinada Así que Venimos de pasadita Es muy cortito El tiempo que tenemos ¿No vas a tomar la foto? Sí Es para tomar la foto Bien Si ¿Quieres enseñar? ¿Qué tal de calor, chicas? ¿Qué tal de calor, chicas? Esto es Genova ya Esto ya lo es Pero lo poquito Que van a ver de Genova Va a ser esto Como les decía Con esto Un poco Lo más Bonito de las ciudades Pero Aquí las fotos Hacían las vías De Ferracarril Conexión también Con todas las grandes ciudades Italianas Como ¿Dónde? Al igual que Terrestres ¿Ah, también? Ah, sí Tenemos conexión Con Milán Con Torino Alexandria Y también Ah Mira todos los barquitos Ahora Ahora ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!